Este lunes 15 de mayo la cantante colombiana Shakira sorprendió al mundo al lanzar el video oficial de la canción Acróstico en donde no solamente muestra emotivas imágenes sino que también está acompañada de sus hijos Sachan y Milan La participación de los pequeños en el video de Acróstico sorprendió a todos los usuarios en las redes sociales debido a que en esta oportunidad dejaron ver sus talentos en el canto y tocando el piano Tras el éxito rotundo de Acróstico la cantante colombiana fue captada en Miami a bordo de un yate compartiendo con varias amigas En las imágenes la barranquillera aparece muy relajada vistiendo una camiseta de color verde agua con franja blanca con gafas de sol oscura y además se le ve compartiendo muy a gusto con sus amigas Recordemos que a la barranquillera hace pocos días también se le vio a bordo de un yate en Miami acompañada de Lewis Hamilton y por supuesto que la prensa y los internautas no dudaron en mencionar si habría un posible romance Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo Y tú déjame en los comentarios si te gustó la canción Acróstico de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y darle like y que eso me ayudaría mucho esto es The Young News